Si me arrepientes no haberte quedado en mis brazos haciendo el amor Me arrepentido, si hubieras besándome, afletándome, sudando en mi calor Que bobo, no quedarte conmigo un tonto, que pasa contigo despierta Vive un poquito, suéltate, soy yo tu destino Juntos somos arenas y agua calma, entre marullas y trampas soy La que te enciende la cama, tu fiera, la que te enciende las llamas Ella no es mejor que yo No te va a dar lo que te he dado yo Vente conmigo, quiero estar contigo, dame baby lo que yo te pido No pierdas tiempo, llámame y quiero serte mío Azótame, perréame, uh, uh, contrólame Uh, uh, bebé Azótame, perréame, uh, uh, contrólame ¿Te arrepientes, baby? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie, por eso sé que ahora tú te arrepientes Sé que esa noche en tu mente estás presente Nada es lo mismo, es que tú ya sé que eso me mata ¿Quién como yo? Nadie te enciende las flamas de la pasión Y te da lo que te daba, me da la impresión Que ahora tú me extrañas, diga lo que digas, tu mirada no me engaña Ya no es mejor que yo No te va a dar lo que te he dado yo Vente conmigo, quiero estar contigo Dame baby lo que yo te pido No pierdas tiempo, llámame y quiero serte mío Vente conmigo, quiero estar contigo Dame baby lo que yo te pido No pierdas tiempo, llámame y quiero serte mío Si arrepientes, no haberte quedado En mis brazos haciendo el amor Arrepentido Estuvieras besándome, apretándome, sudando en mi calor No pierdas tiempo, llámame y quiero serte mío No pierdas tiempo, llámame y quiero serte mío Solo, llámame y quiero serte mío Gracias por ver el video.